Continuamos en compromiso con la presencia de la doctora Gloria Pissuto. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? Un placer. Presidenta de la Fundación Pissuto, donde trabajan con el tema de la psiconeuroinmunoendocrinología, se especializan en esto, y todo lo que tiene que ver con la fibromialgia, fatiga crónica. Y hoy vamos a ver, para mucha gente que está siguiendo este micro y que por ahí se siente identificada, ¿cuáles son las características de la persona cuando llega al consultorio? Cuando toma la decisión de decir, bueno, voy a cambiar mi vida, esto no funciona así, me siento muy mal, muy cansado, muy decaído, algo me pasa. Y no sé qué es, y viene desde una peregrinación. Así es. ¿Qué percibimos nosotros? ¿Qué es lo que percibe el médico? ¿Querés que te vaya tirando yo los puntos? Bueno, por un lado, estas son estadísticas tuyas, no son mías, ¿no? Sí, sí, sí. Tristeza, en un 51%, o sea que la persona va bastante cabizbaja, ¿no? Así es. Ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, ya en porcentajes menores, un 8% de angustia, un 3% de fobias, un 3% de intentos de suicidio, en algunos casos, ¿no? Y enojo, un 2%. La tristeza y todas las emociones que vos puntualizaste son debidas a que estas personas, al no ser observadas en una integralidad, sino en una medicina totalmente fragmentada, vienen de rotar por varios médicos, los cuales le dicen que tienen todo normal, que no están enfermas, pero ellas sienten internamente ese enojo y esa furia que vos estás puntualizando y que se percibe en la consulta, es porque no le encuentran una causa y ellas se sienten realmente mal, se sienten desmotivas, claro, desmotivizadas, o sea, sin motivo para la vida, sin disfrute, pero se sienten mal internamente, cansados, agotados, doloridos, entonces vienen enojados, vienen tristes también. Con respecto a los intentos de suicidio, eso quedó nada más en la ideación. Realmente aquellas personas que se suicidaron eran enfermos psiquiátricos, no enfermos con respecto a síndrome de fatiga crónica, fibromialgia o síndrome químico. O sea, este tipo de enfermos por ahí lo piensa, pero no es de los que lo ejecutan. Lo piensan porque como no encuentran una respuesta positiva, entonces muchas veces te dicen en el consultorio, doctor, doctora, yo no doy más. A mí me gustaría tener un cáncer porque con un cáncer me tratan esa zona o me cortan el brazo y se fue el problema. Hay una cosa muy importante, el ser humano está acostumbrado a manejar sus cosas racionalmente. Te duele la cabeza, tomás un analgésico y se te va, tenés algún dolor en alguna otra parte y se te va, y esto escapa a las manos del paciente. Bueno, esto es lo que iba a pasar rápido para ir a un caso que trajiste hoy particular que viste esta semana, pero hay eventos traumáticos que llevan a esto, algunos vienen desde la infancia o no tan lejos, como es abuso sexual, violencia familiar, pérdidas afectivas, tener una madre depresiva o abandónica, cirugías previas, accidentes automovilísticos, hogares matriarcales, todo esto vivido en la infancia, en la adolescencia puede llevar a la madurez con una fibromialgia o un estrés crónico. Y lo que hemos visto también, que no solo llevan a estas enfermedades, sino a cualquier enfermedad, porque en definitiva cuando analizamos todo esto vimos que la entrada era el estrés crónico, como causa de fibromialgia y fatiga crónica, pero también era causa de obesidad, de hipertensión, de infartos, de un cáncer. Y como vos bien decís, esto viene desde la gesta materna. O sea, de cómo mi madre va procesando la emocionalidad. Recordemos que la emoción no es aire, es un conjunto de reacciones bioquímicas y neurológicas que me determinan una conducta, valga la redundancia, determinada. Sí, 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 como dijiste. En esta semana yo tuve la entrevista que tenía que hacer ya en la lectura de los neurotransmisores de una señora de 50 años de edad, a la cual le diagnostico el síndrome de fatiga crónica. No era fibromialgia, venía con un agotamiento total, tanto psíquico como físico, dolores generalizados por todos lados. Y le pregunto sobre los eventos traumáticos. Entonces ella me contesta que es melliza, que su melliza muere al nacer. Entonces de esto podemos pensar que esta mamá a lo mejor no tenía ningún problema, tenía alegría por tener mellizas en camino, pero en el momento del parto, cuando una de sus mellizas muere y la otra sobrevive, hay que considerar en el estado que esta persona seguramente tuvo y que traduce a su hija. Vínculos con el marido terribles, peleas, discusiones. Es decir que estamos hablando de una criatura que desde el momento que es recibida en el seno de la familia empieza a percibir la angustia, la agresión, el cariño, una mezcla entre odio y amor. Con esto no queremos culpar, porque cuando hacemos este recorrido de eventos traumáticos de ninguna manera queremos culpar a los padres, porque ser padres es lo más difícil que hay. Y seguramente aquellas cosas que nos hicieron a nosotros no las volveremos a repetir. Pero qué importante hubiera sido en ese momento tener en cuenta la emocionalidad, porque hubiéramos salvado también a la mamá de esta señora. A todo esto, esta madre era sumamente sobreprotectora, pero también muy agresiva, y agresiva desde el punto de vista verbal y no verbal. Y, por ejemplo, frases escuchadas por ella desde cuando era pequeñita, tu hermana era más linda que vos, con rulitos rubios, como yo. Y ella pensaba, por mi culpa se murió mi hermana, ¿por qué estoy viva yo? Cada cumpleaños, primero era ir a la florería, al cementerio y luego a mi fiesta. Mi mamá siempre traía chicos de la calle para criar, yo era la culpable de todo. Es decir, se volvía a repetir la dualidad, como el castigo, el amor y el castigo hacia ella por haber quedado en la vida. Mi padre siempre me decía, la muerte de tu hermanita cambió a tu mamá, y yo me sentía responsable. Ana se termina casando, y yo le puse a esta historia, desde el punto de vista traumático, la historia de la dualidad, no solo por las mellizas, sino que ella tiene dos hijas también. Una de 25, otra de 23, la de 25 con la cual se identifica totalmente y la sobreprotege, y la de 23 con la cual se identifica terriblemente y la ataca. Se vuelve a repetir la historia. Claro, digamos que esto no es que sea contagioso, es transmisible. Es vivencia. Es vivencia, se respira en el aire, un hogar así, ¿no es cierto? Tranquilamente, la generación tras generación se puede ir traspasando este estrés crónico, esta fibromialgia que se usate, ¿no? Mira, muchas veces tenemos compañeros acá que hablan del alimento, que hablan del tabaquismo, por ejemplo, que vamos a escuchar, ¿no? Y eso es metilar mi ADN, lastimar mi ADN. La gente está acostumbrada a decir, bueno, yo tengo la forma de matarme que quiera. Sin embargo, lo que tiene que comprender es que esa forma que metila y lesiona su ADN se transmite hasta tres generaciones posteriores. En este caso, estamos hablando de vínculos nocivos. Este vínculo nocivo no solamente afecta a sus hijas, sino que pueden afectar a sus nietas. Pero, ¿qué es lo bueno de todo esto? Que ella acude a la consulta de nuestra institución, se ve por la neurotransmisión la hipoactividad del cortisol, porque el cortisol estuvo sosteniendo todo esto y ahora está cayendo. Y, bueno, gracias a Dios, con la neuroquímica restablecida con la terapéutica, con un apoyo psicoterapico, ella puede volver a resolver sus conflictos. No tenemos que hablar de sanación ni de cura, como decimos siempre. Pero el 60% de las personas que están encaminadas en un buen tratamiento tienen la posibilidad de recuperar su 70 a 80% de calidad de vida. Se nos fue el tiempo, pero lo importante es que no solamente se recupere a la persona, sino que también previene sobre las generaciones siguientes, que no sufran este mismo padecer. El estrés transgeneracional que se llama. Así es. Bueno, vamos a dar la dirección de la Fundación Pissuto, que a su vez es el consultorio. Mendoza 1170 y los teléfonos 447-7723, 425-4081. Y como siempre decimos, yo soy yo y mis circunstancias. Estos más atentos a la emocionalidad y cuando antes consultemos es mejor para nosotros y para nuestra descendencia.